Quisiera, quisiera ser la lagrimita que brille en tus ojos Quisiera, quisiera por caer muriendo en tus labios rojos Quisiera ser el sol y el tierno palpitar de tu corazón Quisiera ser tu piel para sentirme cerca más cerca de él Hay quien fuera, yo quisiera ser un momento tu pensamiento Amarte con fervor, ser la maraña de tus pestañas Para enredar mi amor, para enredar mi amor Quisiera, quisiera ser arroyos claros donde tu bebieras Quisiera, quisiera ser la flor que prende en tu cabellera Quisiera ser canción para que siempre vibres con mi emoción Y el sol quisiera ser acariciar tu cara y quemar tu piel Hay quien fuera, yo quisiera ser un momento tu pensamiento Amarte con fervor, ser la maraña de tus pestañas Para enredar mi amor, para enredar mi amor